Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminar girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cantear el aire depende de ti Te ayudará poner la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza al día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón La ventana es poder brillar Que solo buscarte el sol Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Luchemos juntos con amor No perdamos la esperanza Cantemos al junto con el corazón Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón